y a partir de aquí lo que vamos a intentar hacer es plantear distintos ejemplos de funcionamiento y es más los vamos a intentar hacer en caliente vale entonces en la siguiente sección que nosotros vamos a intentar hacer es he creado un repositorio dentro de gilab que es este que estáis viendo aquí que es gilab.com barra ppsan barra terraform guion examples donde estamos intentando hacer lo que serían todos los ejemplos correspondientes a la utilización de terraform como un ejemplo vale entonces en concreto lo que vamos a intentar es ir desgranando los ejemplos que aparecen dentro de esta parte de digital ocean vale que serían los ejemplos que tenemos disponibles donde sería una máquina una vps simple una vps manejando sobre un determinado volumen luego un cluster de de kubernetes creado con infraestructura propia de caso de digital ocean instalación de rancher y luego bueno una instalación de un acento es que esto creo que no lo vamos a usar mucho antoni vale entonces aquí tendremos una serie de ejemplos de base vale si vamos al repositorio simple lo que nos vamos a encontrar es súper sencillo todo aquello que nosotros tenemos que hacer vale para empezar lo que nos vamos a encontrar es un fichero punto y te ignore es súper importante este fichero porque es el que nos va a impedir que subamos de manera accidental los ficheros a nuestro repositorio donde veis que aquí inicialmente todo aquello que sea el terraform el state lo químico no vamos a evitar que se suban nuevamente todos aquellos ficheros que son terraform def state terraform punto tf bars no que es otro fichero que vamos a hablar más adelante no esto lo ideal es que ninguno de estos ficheros se suba vale luego por otro lado lo que nos vamos a encontrar es bueno el fichero de read me no que explica un poquito cómo van las cosas vale y vamos a tener este fichero main punto tf en este fichero main tf lo que nos vamos a encontrar fundamentalmente son varias variables definidas este caso veis que las variables están vacías porque luego vamos a tener un fichero de variables donde se van a definir esas variables y se van a usar esas variables pero es muy importante en este fichero main tf o en todos los ficheros tf que vamos a tener dentro de nuestro despliegue en algún sitio estén definidas estas variables en este caso lo vamos a hacer todo del tirón para que entendáis que se puede hacer como todo en un mismo fichero pero lo ideal es que luego lo vayas dividiendo distintos ficheros dependiendo de lo que tú estés haciendo vale pues en este fichero particularmente dime perdona disculpa yo particularmente divido por servicios si tengo un servicio es así lo aprendí verdad y para mí se me hace mucho más factible por ejemplo si estoy creando una máquina virtual un bps tengo todos mis bps definido en un solo sitio verdad y con esto ya tengo todo así como que un poco más más ordenado más estructurado más estructurado y es mucho más fácil a la hora de cambiar el código o leer el código o de eliminar algo verdad mucho más fácil vale todo por otro lado aquí vamos a definir como tres variables fundamentales uno la clave de digital ocean dos el paz o la ruta no donde va a estar nuestra kbs sh pública luego vamos a definir también cuál es el droplet es decir cuál es la imagen que nosotros queremos utilizar para este droplet porque porque son como las más típicas luego veréis que aquí bueno he escogido unas pero podríamos estructurarlo tanto como que queramos lo siguiente que tenemos definido es el provider de digital ocean donde le decimos que el token es ese bar punto do que el punto de hoy en bajo toque vale pero dónde están definidas estas variables que es la parte importante estas variables van a estar definidas en un fichero que se va a llamar terraform punto tf bars vale aquí lo que se provee es de un ejemplo vale entonces en este ejemplo lo que tendríamos que hacer es como copiar este fichero quitarle la extensión punto example y dejarlo solamente en terraform punto tf bars no es lo que crearíamos aquí es aquí le meteríamos el el api token de digital ocean que hemos obtenido con anterioridad aquí le daríamos la ruta completa donde está nuestra clave sh y aquí le diríamos cuál es el la imagen del droplet en este caso le estamos diciendo que es una ubuntu 20 04 para ahí vale y aquí es donde estarían definidas esas variables entonces lo primero que tendríamos que hacer sería copiar este fichero terraform punto tf bars punto example y transformarlo o copiarlo a terraform punto tf bars y lo siguiente que estaría agua y es meter que en el punto y ignore nunca vamos a subir ese fichero para que no esté para que no esté definido no entonces como todos los ficheros punto tf se van a analizar por terraform dentro de la carpeta que nosotros tenemos significa que ese tf bars va a tenerse en cuenta para que cuando nosotros vayamos al main no se vaya a interpretar este main coja las variables los valores asignados en el pero tf bars y se ejecutaría asignándole los valores apropiados a estas variables si anthony perdona que no no exactamente todo bien la cotación del git ignore siempre nunca está de más siempre hay que cotarlo y así que si lo escucha en tres cuatro veces más no se sorprenda porque es de verdad muy importante sí sí es súper importante de hecho me extraña que no lo tenga subido yo aquí vale vale lo siguiente que definimos como veis es cuál es la el acceso a la clave ssh en este caso veis que tengo definido un terraform example para que sería el recurso digital o sea que un bajo aquí el nombre le coloco web ssh aquí podéis colocar el nombre que queráis el nombre que os dé la gana vale la única diferencia es eso de que tú le das el nombre aquí otra vez podéis poner el nombre que os dé la gana y luego el public key si os dais cuenta es utilizar la función file para que a través de la variable ssh-pub-path utilice pues lo que nosotros hemos definido con anterioridad es decir la ruta donde está el fichero público de nuestra clave a partir de aquí sí dime perdona una pequeña acotación que se utiliza file porque si no él utilizaría el string que tienes como ruta en tu variable y file lo que hace es ese string tiene que ser lógicamente una ruta válida él abre y se toma el contenido del fichero exactamente y otra cosita con el nombre verdad que tarda o tiende a ser confuso el nombre web en menos ssh es el nombre de terraform en sí ese recurso puede existir una sola vez o ese nombre como es esa ssh aquí puede existir una sola vez y lo otro el name es el nombre dentro de la nube eso es el web ssh sería el nombre que nosotros le damos en terraform y el nombre que colocamos aquí en la nube número 13 sería el nombre que le damos a esa clave para digital o exacto correcto luego lo que hacemos a la public key es pasarle el contenido de la clave del fichero que hemos establecido en la variable ssh.pad que es el que hemos visto antes barra nombre de cual o ssh punto y de guión bajo rsa puntocup o lo que sea y luego qué hacemos dar de alta un recurso este secas en este caso sería el digital usan droplet es decir queremos crear un recurso droplet dentro de la luz es una máquina virtual a ese recurso internamente dentro de terraform lo llamamos web es el nombre del servidor que le queremos dar para todos estos datos que van a parar a digital o sea le damos el nombre digital o sea le damos la imagen esto sería la imagen del sistema operativo para hacer la instalación de la máquina virtual en digital ocean que ya habéis visto que aquí le damos el nombre no por variable luego le ponemos fra uno que es la región definida para francia en este caso tú cuál utilizas tú utilizas en digital usen alguna de alemania más que todo utilizo la de francia porque es una de las más baratas claro es como en amazon servicios de prueba y todo eso todo lo hago en irlanda sale más barato claro verdad porque no si obtengo el mismo servicio un poco más barato no hay por qué claro como por otro lado tendríamos el tamaño de la máquina que esto serían como 512 megas de ram que esto ya sabéis que dependerá del tipo de máquina que nosotros queramos utilizar no os pondré varios tipos vale y luego otra vez no le asociamos la clave ssh que otra vez no si nosotros le hemos colocado web guiones ssh pues aquí tendríamos que darle web guiones ssh punto finger y luego la salida es la primera vez que vemos un output no en este caso la parte interesante es que dirección ip pública tiene ipv4 para poder acceder entonces lo que deberíamos de poder hacer es ejecutar este este comando para poder hacerlo luego os vais a encontrar también en el repositorio este versions punto tf es porque los ejemplos los hice con terrafor 0.12 si no recuerdo mal entonces este fichero versions punto tf lo podéis encontrar en algunos repositorios que lo que viene a hacer es decir cuáles son las versiones mínimas tanto de terrafor como de los provider para poder ejecutar lo que es el repositorio si no vale entonces en este caso cuando actualizas la versión haces un terrafor grade 0 10 0 13 no si no recuerdo mal punto no para decirle cuál es el que te lo actualiza la última versión lo que te genera es este fichero que te dice que hay una serie de proveedores requeridos que en este caso es digital ocean que este es el nombre del proveedor y que la versión requerida de terraform debería de ser superior o igual o a la cero punto esto ni siquiera lo he generado yo simplemente es que me dice oye que la versión de terraform es más nueva y yo no me había dado cuenta soy tontito sabes y entonces bueno pues él ya te dice cuál es el comando que tienes que ejecutar vale entonces vamos a intentar ver el ejemplo sobre la práctica vale vamos vale entonces en este caso lo que tenemos es ese mismo ejemplo que habíamos visto aquí que es el 01 simplex sample entonces veis que en mi caso en el gitignore aquí tendríamos que meter cosas el terraform tf state el terraform tf bars eso como mínimo y la carpeta punto terraform y la carpeta punto terraform sí porque ahí es donde se guardan ciertas configuraciones base no entonces este este fichero es muy importante que lo tengáis yo creo que mínimo con esto no a ti se te ocurre alguna cosa más que meter no yo creo que eso es lo mínimo que se necesita para lo mínimo imprescindible no vale también entonces veis que el contenido es exactamente lo mismo que hemos hemos definido antes no que sería o sea es exactamente el mismo contenido si estáis cuenta ni siquiera se ha tocado prácticamente nada para que veáis cuál es lo que se ejecuta vale pues ahora tendríamos que ver cuáles son los comandos que nosotros tenemos que ejecutar para poner todo esto en producto bueno pues lo primero de todo veis este fichero este change de token de ogion bajo token api token no aquí es donde tendríamos nosotros que meter ese valor pero claro veis que yo tengo este terraform punto tf bars que no os voy a enseñar porque ahí es donde tengo yo la clave que estoy utilizando en ese momento vale entonces lo que tenéis que hacer es sobre este fichero de terraform punto tf bars punto example tenéis que copiarlo y tenéis que generar este terraform punto tf bars y sobre este fichero terraform punto tf bars modificáis ese fichero y aquí metéis tanto el el api token que habéis visto antes de digital ocean como en la ruta a la clave como pues eso la imagen de droplet que queréis utilizar en este caso vale y si os va a generar este ficherito tf bars que repito no os puedo enseñar porque ahí es donde está mi clave donde vamos a hacer eso vale lo siguiente desde la terminal lo que tendríamos que hacer es meternos al directorio en este caso es de o 01 simple vps vale y el primer comando que tendríamos que ejecutar es terraform y que va a hacer este terraform y lo que va a hacer esto es si nosotros hemos descrito dentro de nuestro fichero main punto tf que necesitamos un provider de digital ocean pues en lo que va a intentar es ver comprobar si lo tiene descargado o no si no se lo descargaría y os dais cuenta lo que dice es inicializando el backend inicializando lo que son los plugins de proveedor utilizando el previamente instalado digital ocean versión 2.2 puntos claro yo porque ya lo tengo descargado a vosotros si os lo tendría que descargar para poder llegar a utilizarlo y lo siguiente que dice es bueno pues que los siguientes proveedores para que deberían de poder ir actualizando automáticamente que deberías de utilizar pues es una versión superior a 2.2 dime perdona esa parte esa parte de la versión es muy importante porque ahí hay recursos que sale con una nueva versión y lógicamente no son en versiones anteriores compatibles claro eso es uno de los errores muy típicos que se consigue una documentación o un tutorial en internet que tiene cosas nuevas y le da fallos y que por lo que sea pues no funciona bien exactamente y otra cosa los plugins se descargan al momento de correr el comando terraform init verdad en las descarga todos y se mete en el punto terraform eso es en el directorio punto terraform si lo puedes abrir ahí se ve que está el digital ocean y son más que todo creo que binarios si no me si aquí lo que está es linux md regisys terraform info y está el de digital lo que es exactamente un poquito más pero básicamente es eso el que esto sería lo comparable en desarrollo al no de modules al repositorio de al repositorio de maven o cosas de ese estilo en este caso es el repositorio de los plugins de terraform que nosotros nos hemos descargado muy importante cada vez que se utiliza un nuevo provider verdad siempre al momento de definir un nuevo provider se tiene que volver a correr de terraform init para que lo descargue eso es eso es a ver si te descargas un ejemplo ya hecho son no te tienes que preocupar pero cada vez que incorporas un nuevo provider dentro de tu código de terraform dentro de tu ejemplo de despliegue pues evidentemente tienes que volver a hacer el init te va a decir oye no sé qué tengo que hacer con esto vale el siguiente que tendría que ejecutarse sería el terraform plan vale es el terraform plan el terraform plan es la definición de la revisión de lo que nosotros hemos hecho por alguna manera dentro del código pues aquí lo que nos va a intentar hacer es ver exactamente gestionar un estado para terraform sería el terraform punto def state que hemos visto antes donde él lo que va a intentar es ver cuáles son los pasos que tiene que dar según las definiciones que nosotros le hemos hecho para adecuar dependiendo de la definición que nosotros hemos hecho dentro de los ficheros respecto a los que hay definido en este caso en digital ocean no y ver los pasos que tiene que hacer hasta llegar al estado que tú le tienes definido en este caso lo que me dice es oye que tengo que crear cosas porque porque no hay ningún recurso definido con esos nombres con ninguna máquina virtual creada y no hay ninguna clave ssh creada con ese nombre ni nada parece pues en este caso pues lo que me dice es claro es que tenemos que crear todo eso pues tenemos que crear ese recurso veis que estos serían los estados que nosotros nos encontraríamos pues si no le hemos dado backup a falso aquí se podría utilizar una imagen de centros o de lo que yo quiera y luego vemos que también tendría que crear el recurso del ssh con la clave pública que esta no pasa nada que lo veáis porque es la clave pública entonces dice que tiene el plan de añadir dos elementos nuevos o dos recursos nuevos que sería la clave ssh y la máquina virtual que evidentemente no va a cambiar ninguno porque no hay ninguno creado y no tiene que destruir ninguno porque no hay ninguno creado y que se supone que la salida que nosotros nos deberíamos de encontrar sería el ip que es lo que nos dice esto vale si nosotros ejecutamos en este comando y no nos da ningún error ni nos dice nada parecido el siguiente caso que tendríamos que hacer sería un terra for apply vale que por costumbre y tú eres soy duro eres valiente soy duro soy ya veo a ver es porque este ejemplo lo he probado 27 veces antes de llegar a esta demo pero lo haces también el auto approve lo haces también en productor no ni de coña ni de coña es poner este ejemplo tonto que no hago nada a ver teóricamente lo que hace el guión guión auto guión aprue es intentar decirle pues que en vez de porque en vez de pedirte la confirmación te va a pedir oye esto es todo lo que tengo que hacer estás tú de acuerdo de que quieres hacer todo esto de claro cojones si no no te lo hubiera dicho entonces bueno podéis colocar este auto a guión guión auto guión aprue no o directamente le podéis dar a la play que lo que va a hacer exactamente lo mismo que el plan o sea te va a dar exactamente la misma información que el plan y lo único que le tienes que decir es yes pues claro si tú ya has hecho un plan y estás de acuerdo con el plan no lo siguiente es darle al guión guión auto apruebe y evitarte dar este paso sería lo suyo exactamente y que va a hacer en el auto bueno ya ya habéis visto que aquí yo le he dicho ya yes y él automáticamente me ha dicho que está creando la clave ssh que me ha dicho que ha tardado un segundo claro que crear una clave ssh lo usan tiene mérito vale y lo siguiente que va a crear el droplet de web y que bueno pues esto va a tardar el tiempo que tarde correcto va a tardar 10 20 30 segundos o el esto ya es el tiempo que tarde digital ocean en hacer lo que nosotros le hemos pedido que haga vale en este caso lo único que vamos a intentar hacer a bueno se ha terminado bastante rápido y va y va a enseñaros luego lo que sucede en digital ocean vale pero bueno lo que veis es que ha tardado aproximadamente unos 34 segundos ha escrito todo esto y luego como veis no ha añadido los dos recursos que habíamos dicho que en este caso es la clave ssh para el servidor de web y el droplet que hemos dicho que en este caso sería el droplet para web y que ha añadido 2 ha cambiado 0 y ha destruido 0 porque no ha tenido que cambiar nada solamente había que añadir y no ha destruido nada porque no tenía que destruir nada y luego lo que nos dice es que tendríamos que entrar a esta dirección ip ahora lo que deberíamos de hacer es entrar directamente con un ssh le pasamos lo que es la clave en mi caso es ppsan.sh idrsa y sería acentos porque son acentos arroba y la y la dirección que nos ha dado en este caso tiene 165 227 169 punto 206 aquí lo que nos pediría es la password no que nosotros le hemos dado con utilidad la la pas frase de la clave ssh vale y aquí ya vemos que hemos podido entrar y estamos dentro de la máquina sin ningún tipo de problema pues comprobamos el top que está todo correcto que no hay ningún tipo de problema y ahora lo que nos faltaría sería entrar a digital océano y podemos entrar aquí a digital océano vale a la parte de los droplets y aquí está la máquina igual a efectivamente el tf.du vale aquí tendríamos pues eso todos los datos van muy con todo lo que tenemos 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 la ip privada la ip pública toda esta información no por supuesto y luego evidentemente luego ya a partir de aquí tendríamos el acceso a las claves ssh y todo lo demás en la parte de setting security aquí vemos está esa clave ssh key no que hemos definido con anterioridad se terra for example y ya tendríamos configurada la máquina entonces tenemos una clave ssh dentro de digital ocean esa clave ssh la tenemos definida aquí hemos asociado esa clave ssh a ese centros para poder entrar y directamente luego ya a partir de aquí podemos hacerlo ahora como no queremos gastar dinero lo que vamos a hacer a partir de aquí es hacer el efecto contrario no que sería para que salimos de la máquina y sería hacer el terra for destroy puedes abrir antes que lo hagas si puedes abrir el terra for tf state para para que la gente lo vea sí sí correcto aquí lo que se ve es la información del estado sería versión de terra for que se está utilizando direcciones ip es de las de las bueno las output de las salidas recursos que se están utilizando con todos los datos que tenemos aquí todas las dice este es el estado que tenemos disponible no os enseño más porque no quiero enseñaros más pero inicialmente con esto lo tendríamos hecho dime antoni perdón pero por eso por eso mismo decía al comienzo que eso eso no tiene que no tiene nada que buscar un repositorio porque si por ejemplo te conectas con kubernetes y todo eso tienes los certificados o tienes un token ahí más abajo vas a ver el token del provider verdad y todo eso y por eso eso no tiene nada que buscar en en el directorio que eso es si os dais cuenta en este caso estamos utilizando la imagen está de centos ocho sí que por eso me ha dado un pequeño error a la hora de entrar lo que creía que estaba una ubuntu pero hemos visto el fichero el contenido pero de tf bar no nos hemos dado cuenta que era un acento en vez de una ubuntu pero bueno en este caso lo que tenemos es acceso a eso directamente es desacentos luego para poder finalizar y que no nos cobren y tal ocean sería terraform destroy en este caso le voy a meter directamente el menos menos autoaprove no porque no queremos tardar más tiempo y lo que va a hacer es pues eso justo lo que va a mirar los estados va a intentar destruir lo que es el droplet en sí y una vez que tenga destruido el droplet pues debería de cargarse también la clave ssh no porque es otro recurso que nosotros tenemos el definido y evidentemente debería de intentar borrarlo también tardará el tiempo equis que sea ha destruido después de 20 segundos lo que es la instancia ha destruido lo que es la clave ssh y ahora si nos vamos al navegador lo que deberíamos de encontrarnos si recargamos aquí es que esa clave ssh ya no existe ya no la hemos colocado mente y que en la parte de manos de los droplets no hay ningún tropez o sea ya no tenemos ese tropez pues qué es lo que hemos conseguido ahora por hacer sencillo hemos definido una máquina virtual en digital ocean asociado a una clave ssh y la hemos conseguido dar de alta y acceder directamente desde fuera con lo que nosotros necesitamos antoni exactamente no es la facilidad lo que iba a decir en entornos de producción o cuando ya uno trabaja mucho tienen mucha infraestructura con terraform el destroy hay que pensarlo 23 y hasta cinco veces antes de hacerlo muy peligroso y otro el auto a plus también es bueno verdad cuando tienes una pipeline si se es un poco arriesgado o si se es tan disciplinado que todo lo que está en el repositorio es lo que está en producción verdad con el auto a plus o puede hacer que por ejemplo una kitle el kitle pipeline haga haga el terraform apply exactamente muy interesante son muy buenas muy buenas opciones para automatizar todo vale pues entonces más o menos con esto tendríamos a lo que sería la parte principal de lo que sea terraform el sí de cómo se puede llegar a utilizar para que la gente sea un poco consciente pues de cuáles son este tipo